¿Qué pena, diputado? Como hay una proposición por parte del diputado Hernán Darío, entonces vamos a poner en consideración de los corporados la aprobación o no de la proposición realizada por el diputado y posteriormente seguimos con las intervenciones y las proposiciones por cada uno de ustedes. Tiene la palabra el diputado Fernando. Presidenta, gracias. Saludar a mis colegas diputados, a los medios de comunicación que nos acompañan y a todas las personas que asisten esta tarde al recinto de la Asamblea. Presidenta, sí me gustaría, antes de que sometiera a votación la proposición, revisar porque no escuché el tema de las fechas, lo propuesto realmente para saber qué se va a votar en esta proposición. Gracias. Tiene la palabra el diputado Elías Rojas. Gracias, Presidenta. De igual manera quiero referirme frente a la proposición que está haciendo el diputado Hernán Camacho. No raiqué hoy la proposición que planteaba el día de ayer porque me faltan datos para hacerlo. Espero el día de mañana raicar las dos proposiciones, o mejor un oficio donde estén las dos proposiciones, junto con las preguntas que hace el diputado Hernán Camacho y poderle dar forma y consolidar esta proposición, honorables diputados. Ese es mi punto de vista frente a la proposición del diputado Hernán Camacho. Secretaria, por favor, esto, ¿podríamos confirmar la fecha o redondear la proposición, por favor? Diputado Hernán Darío. La fecha, mi querido diputado Fernando, la sugerí para el día 30 de octubre a las 9 am. Eso es miércoles 30 de octubre a las 9 am, sí. Honorables diputados, está la proposición realizada por el diputado Hernán Darío Camacho de citar a control político al gerente en el ART para tocar cuatro puntos específicos que mencionó en el oficio que se radicó en Secretaría General y la fecha sería para el miércoles 30 de octubre del 2024 a las 9 de la mañana. Presidenta, respetuosamente. Tiene la palabra el diputado Pablo. Solicito que se haga votación nominal, por favor. Honorables diputados, hay la solicitud por parte del diputado Pablo Rojas de hacer votación nominal. Secretaria, por favor, tomar la votación. En este momento se va a someter a votación la proposición realizada por el diputado Hernán Darío Camacho. Diputada Maricel Ortiz Ramírez. Negativo. Diputada Mercedes Rincón Espinel. Negativo. Diputado Pablo Emilio Rojas Palma. Negativo. Diputado Hernán Darío Camacho Sarmiento. Positivo. Diputada Alexa Milena Quirife Borges. Positivo. La diputada María Isabel Gelbes Orozco no se encuentra en el recinto. Diputado Elías Rojas Becerra. Negativo. Diputado Wilson Fernando Ramírez Vanguero. Negativo. Diputado Orlando Alcides Sardila Tras la Viña. Negativo. Diputado Dumar Sebastián Sánchez Ojea. Negativo. Diputado Andrés Morales Sanzola. Positivo. Presidente, informo que con siete votos negativos no se aprueba la proposición realizada por el diputado Hernán Camacho. Positivo. 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 Positivo.